¡Suscríbete! 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 Corazón, oh sol de mi querer, mujer de mi ilusión, mi amor te consagré. Mi vida la enveliece una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo que le diste tú, tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Eres mi Dios, eres mi sol, eres mi amor. Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma, eternas he de amar. Amigos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabrían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas, un día me miré. No saben las tristezas, que mi alma han dejado, aquellos ojos verdes, que yo nunca olvidaré. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perra. Y a veces escucho, un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir. Yo te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre estamos aquí. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo, de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Hoy, me diste la verdad que yo, me diste la verdad que yo, me diste la verdad que yo. Ni te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Y si ya no puedo verte, hay que noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Pero no marques las horas. Pero no marques las horas. Reloj, no marques las horas Reloj, no marques las horas ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fue ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarla de mi ser ¿Por qué te fuiste? Aquella noche ¿Por qué te fuiste? Sin regresar Y me dejaste Aquella noche Como recuerdo De tu traición Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un largo sin nombre Y obsesiona al hombre Por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí Ay, para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de mi día mal Es más que amor frenesí Hay en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime que sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Bésame con frenesí Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Nosotros Que en el amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan vivido Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No hay falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien te digo adiós ¿Por qué no have de saber que te amo vida mía? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y no se va llorando tibela No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad En la brisa que viene del mar Se oye el rumbo de una canción Canción de amor y de piedad Por ella fui noche tras noche hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juró quererme más y más Y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar Ay, tienes algo de quimera Lo que más me desespera es saber que no me quieres y me dejas que te quiera Ay, eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra porque sabes que me muero y me dejas que me muera Te miras y tu miras y tu mirada se mete dentro dentro del alma Te miro y en mi mirada te está implorando mi corazón Ay, eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra porque sabes que me muera Y me dejas que me muero y me dejas que me muera Mi puerto cabello Mi puerto cabello Que acaricia las aguas De tus playas caribes Mi puerto cabello Con encajes de espuma Tus arenas vivieron Mil romances de amor Mil romances de amor Mi puerto viejo Puerto azul de leyenda Donde la luna Es más linda en el mar Puerto cabello Cuando veos Me encuentre de ti Diga tu brisa que traiga hasta aquí Sus canciones de mar ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Sentir que tus besos se añidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Amor, que mis besos despertaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda Cómo ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya No me vayas a engañar Y la verdad y lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás Es bien para los dos Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras Haré lo que quieras tú Y aunque sean tonterías Escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas Que la misma vida mía Lo mejor morir sería Si algún día Si algún día Me olvidaras Cuando llegan a mis manos Su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas Escríbeme, escríbeme ¿Por qué tú eres así? Si el alma entera te vi Y te burlaste tranquilamente De mi pasión Si triunfa el bien sobre el mar Y la razón se impone al fin Sé que sufrirás Porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Cómo se pagan las deudas del amor No voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar Las penas de una cruel desilusión Ya me convencí Ya me convencí Que seguir los dos Es imposible ¿Qué le voy a hacer Si al buscar tu amor Me equivoqué Debes de saber Que ni tú ni yo Nos comprendemos Nos comprendemos Y este es el error Que ahora con dolor Pagamos los dos Tenemos que olvidarnos de este amor Porque un amor Así no puede ser Si somos diferentes Ya lo ves Esta verdad Destroza el corazón Todo es por demás No lo quiso Dios Somos diferentes Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo Hasta cuándo Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Hay música en tu voz No hay música En tus manos Son tus labios De miel Dos corales Hermanos Terciopelo Son tus ojos Soñadores Luz de luna Tu sonrisa Sin igual Te amo Hasta en el dolor Y siento Por tu encanto Felicidad De amor Temor De amarte Tanto Eres Maravillosa Vida Sentida Porque Tú eres La vida De una gran ilusión ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé 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 Música Que no te dé tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Siboné De mi sueño Te espero con ansia en mi granel Siboné Si no vienes Me moriré de amor Oye el eco de mi canto de cristal No te pierdas corriente el rudo marigual Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tu llevas también Sabor a mi Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada yo no tengo vanidad No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Cuando se quiere de veras Como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo Tan separados vivir Es imposible mi cielo Tan separados vivir Tan separados vivir Tan separados vivir de mi alma, tuya sola, yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día, amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, y amame, amapola, amapola, como puedes tú vivir tan sola, pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo, de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor de santos de afoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros, siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste, de pintar a un ángel negro, solamente una vez, amé la vida, solamente una vez, y nada más, una vez, nada más, en mi pecho brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad, solamente una vez, se entrega el alma, con la fuerza y total, y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que canta en el corazón, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, la noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar, vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar, vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar, vamos a la cama...